Tener más libertad. Llegar más lejos. La comunicación visual ha alcanzado un nuevo nivel. Las aplicaciones del Sistema de Comunicaciones Unificado de RUICO no necesitan ningún dispositivo especial y pueden utilizarse con ordenadores personales o con tabletas usando un solo ID. Gracias a ellas podrá establecer comunicaciones de voz y vídeo en tiempo real. Podrá comunicarse con otras personas en cualquier momento, desde cualquier lugar y sin importar la ubicación de los dispositivos. Además, a diferencia de otros sistemas de videoconferencia, no es necesario que todos los participantes utilicen el mismo tipo de dispositivo. Reuniones entre las oficinas y la planta de producción. Actúe de forma rápida y flexible. Soporte técnico a los clientes desde las oficinas centrales. Resuelva fácilmente las incidencias con respuestas precisas. Consultas entre centros de atención médica. Podrán mejorar la atención sanitaria ofrecida a sus pacientes. Comunicación con teletrabajadores y sucursales. Optimice la comunicación para cada ubicación. Instrucciones precisas de las oficinas centrales a las tiendas. Mejore la imagen de todos sus puntos de venta. El sistema de comunicaciones unificado de RICO tiene la respuesta para todas las necesidades. Tanto si busca una comunicación visual sencilla y asequible, como si busca un sistema que permita multiplicar la eficiencia y la productividad de su compañía. Con RICO, la comunicación visual sin límites ya está por fin en sus manos.